El coronavirus ha cambiado la forma de atender a los pacientes en un hospital. Tienen que estar aislados. Las personas sordociegas ya se sentían así en su día a día antes de la pandemia. Ahora se enfrentan a un doble aislamiento, por eso la Federación Española de Sordoceguera ha creado una guía dirigida a los profesionales sanitarios. Cuando una persona sordociega ingresa en un hospital se encuentra completamente desorientada. También el personal sanitario se enfrenta a una situación desconocida. Fue lo que ocurrió en un hospital de la provincia de Barcelona en plena pandemia. Los pacientes con coronavirus no pueden recibir visitas. Alba era una excepción. Es guía e intérprete de personas sordociegas. Conoce las formas de comunicarse con estas personas. En este, como en la mayoría de casos, a través del tacto, en lengua de signos apoyada. Esta persona no sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Se trataba de un hombre mayor, un hombre sordociego total. Es decir, no ve nada, no oye nada. Y la única manera que tiene de acceder al mundo es a través de las manos y a través de la lugar de signos apoyada. Entre la aleación, la verdad que claro, un poco de miedo, ¿no? De decir, bueno, me estoy exponiendo al virus directamente. Pero sé que yo voy a poder darle esa seguridad que esta persona ahora mismo no está teniendo, ¿no? Poderle ubicar un poco, explicar que estaba excitado, lo que estaba ocurriendo, realmente se le iluminó la cara. Para ayudar a los profesionales sanitarios en situaciones como esta, FESOCE, la Federación Española de Sordoceguera, ha creado la guía ¿Qué hacer si ingresa a una persona con sordoceguera? ¿Qué puede encontrar un profesional sanitario en la guía? Pues las claves para comunicarse con una persona que no puede ver ni oír. Incluso los profesionales sanitarios que no tengan la más mínima idea de lengua de signos pueden encontrar una pequeña guía en vídeo con signos básicos para comunicarse con personas sordocidas. Por ejemplo, hospital, médico, enfermera... En cualquier otro momento, cualquier persona sordoceguera podía estar ingresada en el hospital, ya sea realmente por coronavirus o por otra cosa, porque esta ya no es solo para esta época de coronavirus, sino que es general. No vamos a sustituir el trabajo del mediador en sordoceguera, sin duda, pero daremos un soporte básico, en un momento sanitario crítico. Entonces, creemos que de esta forma evitaremos el doble aislamiento y ayudaremos al profesional sanitario en su labor. Una guía gratuita, cómoda de usar desde un móvil y que cualquier profesional sanitario puede descargar desde la web de FESOCE. Hospital. Hospital.